Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave, there's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me that's my culpa I'm guilty cause I go away at life But say you want me to stay and I won't So Leah, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll ride Believe me Digo Double G, soy tu perito loyal Even when I get out, I can ride back to the y'all Ah, mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me, Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple hours before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa lana Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips, overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off, make it I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog with a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí, ay mami Miss me, I miss you Yo, oh yeah, the horns play M-N-S-A M-N-S-A Rock, rock Snoop Dog Adios Amigo See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll ride Believe me Digo double G Soy tu perito loyal Even when I get out I can ride back to the yard Mami, me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo Te, te, yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple hours before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así yo te veo claramente Canto Canto